Este es el noticiario más catente de la ciudad de Puebla, esto es ¿Qué monstruos? Yo soy Paco Copo y es un gusto que estén aquí con nosotros. Bueno, comenzamos. La siembra del chile ancho o miahuateco, que para muchos representa uno de los cultivos más importantes del año, se ha convertido en una preocupación por la presencia del gusano conocido como el picudo. Condenados insectos, mugrosos bichos. Por eso me causan tanta repulsión. Bueno, y entre otras noticias... ¡Chale, chale, chale! ¡Están hablando mal de nosotros! Tranquila, mi cucaramaca, la títere fue. Ahorita que paseamos al foro, vamos a arreglar las cosas. Quiero abrir sangre, chale. Este, tranquilos, no pueden pasar al foro sin que me lo autoricen. Por favor, guarden silencio, que por su culpa me van a llamar la atención. ¡Mateo, Mateo! ¿Qué está pasando?